Bien mis amigos, el momento ha llegado, vamos a recibir la vacuna, gracias a Dios, pues es un proceso de un año, hemos pedido el permiso para grabar mientras nos van a dar la vacuna, es para motivar a aquellos que todavía no quieren ponerse la vacuna, queremos invitarles a que se la pongan, hagan su cita, estamos a... 30 segundos para... Gracias a Dios, la enfermera habla español, le agradecemos por darnos el permiso de grabar, vamos a relajarnos. En este momento recibimos nuestra primera dosis, gracias a Dios, sigámonos cuidando, tiene una mano muy suave, soy malo para las vacunas, pero ha sido un éxito, gracias. 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 Gracias.